Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista de la semana por las pantallas de U-AntofTV. Mi nombre es Javier Aleveque y quiero presentar a nuestro invitado de hoy, el es Jorge Vandenbot, director del Centro de Catástrofes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta. ¿Cómo está, profesor? Bien, Javier, es muy amable. Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que ha quejado en alguna parte de nuestra historia, en nuestra ciudad, y vamos a hablar sobre la prevención y posibles aluviones, cómo ha impactado esta realidad en nuestra ciudad. Y quiero partir consultándole cómo se viene este invierno para Antofagasta. Bueno, todos los inviernos son un poquito de una caja de Pandora, uno no sabe exactamente qué podría ocurrir. La naturaleza tiene siempre su última palabra. Aparentemente estamos en estos últimos años en lo que nosotros llamamos, los hidrólogos, un ciclo húmedo. El ciclo húmedo consiste normalmente en que llueve varios años. Y así también hay ciclos semisecos y secos, donde a veces pasan 8 o 9 años también que no llueve nada. O sea, llueve un milímetro, dos milímetros, y es así, son ciclos. Y aparentemente estamos en un ciclo, yo diría, relativamente húmedo. Bueno, comenzó esto el 2015, antes del 2014, 2015, 2016. Ha caído agua durante todo este tiempo. No mucha, pero para nosotros ha sido bastante suficiente, digamos. Más que suficiente. Nosotros tenemos un promedio de 5 milímetros por año. Y estamos del orden de los 15, 20 milímetros por año. Entonces, es interesante lo que está pasando. Bien. ¿Cómo ha impactado esto en nuestras localidades del norte? Bueno, el problema grave es que en la zona norte, como no llueve nunca, no hay vegetación, tenemos mucha pendiente. Tenemos ollas hidrográficas, que es donde se colecta el agua sobre nosotros. Tenemos como las condiciones propicias para que cualquier lluvia que sea intensa, no normal, digamos. Intensa, una lluvia intensa significa que llueva dentro de las 12 horas, dentro de las 12 horas, una cantidad importante. Y catastrófica, que dentro de las 3 horas llueva mucho. Como por ejemplo pasó en 1991 y 1940. Entonces, bajo esas condiciones, nosotros tenemos las aptitudes naturales para que una lluvia de relativamente intensidad, o relativamente intensa, genere corrientes de barro. Corrientes de barro que pueden transformarse en aluviones. Fíjate que diferencié yo entre corriente de barro y aluviones. Corriente de barro es porque simplemente cuando llueve, muchas veces aquí, el barro molesta. Se entra a las casas. Esas son corrientes de barro. A veces son un poquito más grandes. Sin embargo, ya un aluvión es un tanto distinto, diría yo. Es la misma corriente, pero hecha dique. Cuando se hace un dique, genera una represa y esa represa se rompe y se viene abajo con piedra, con todo y con una fuerza inusitada. Bien. No es un secreto que nuestra ciudad ha ido cambiando. Hay nuevos asentamientos en las paldas del cerro y en nuestras quebradas, ¿cierto? Así es. Según cifras entregadas por texto para Chile, el año pasado hay alrededor de 6.700 familias viviendo en campamentos, lo que suma alrededor de 20.000 personas. ¿Qué pasaría si nos enfrentáramos a una catástrofe de magnitudes como la de los años 40 o la del 91? Ok. Lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas. Lo primero es el asentamiento extraordinario que se ha producido en la falda de los cerros, tal como tú dijiste, que para nosotros se denomina conos de eyección. El cono de eyección es la patita del cerro que se va rellenando con sedimento. Entonces, esa patita del cerro generalmente tiene una pendiente, que es natural. Por algo se va generando, cae, cae el sedimento y se va generando hasta que queda una especie de rampa con una pendiente natural. El gran drama es que la gente que se ha instalado ahí ha cortado el cerro, lo ha banqueado para poder tener pendiente, o sea, no pendiente, sino un terreno plano donde colocar y asentar su habitación. Entonces, han ido banqueando el cerro, le han ido quitando su pendiente natural. Modificando nuestro terreno, ¿cierto? Y modificando el terreno. Entonces, ¿cuál es el problema que se viene en futuro? Que si llueve intensamente, basta aunque se desmorone una, porque ya la pendiente se perdió, la pendiente natural que tenía el cerro, se desmorona una y se van a venir en cadena hacia abajo. Es lo que se llama, ya no es un aluvión, eso se llama deslizamiento. Que son mucho más peligrosos eventualmente que los aluviones, porque los aluviones son predecibles. Uno sabe por dónde van a pasar. Pero un deslizamiento puede ocurrir en un sector, en otro y perfectamente no puede ocurrir en algunos. Entonces, es como aleatorio, o sea, puede pasar perfectamente en algún lugar y en otros no. Pero son muy mortíferos porque no hay cómo luchar contra una especie de avalancha de piedras y de barro y de lodo muy fuerte. Y lo otro es que, si uno mira bien, el asentamiento no ha sido las quebradas. Las quebradas son aluvionales, entonces como que ahí han respetado, algunas no, en algunas hay intervención, pero no han respetado, no han respetado diría, o sea, perdón, han respetado eso, lo que sí no han respetado es que se pusieron al lado, donde no pasa el aluvión, pero están ahora afectos a otro fenómeno, producto de que ellos tomaron terrenos que son extremadamente riesgosos, diría yo. Bien. El centro que usted dirige, cierto, el centro de nuestra universidad, ha hecho varios estudios al respecto. Por supuesto. ¿Qué se han encontrado en este camino? Bueno, nosotros llevamos muchos años, muchos años trabajando en esto y nos hemos encontrado entonces que hemos logrado desarrollar información por un lado, hemos desarrollado tecnología por otro, hemos desarrollado software por otro, que nos permiten calcular los aluviones, en primer lugar, que es lo más importante que tenemos en esta, los deslizamientos son como algo nuevo que estamos estudiando ahora, pero los aluviones son la cosa más complicada que nos ha ido pasando en el tiempo y de eso nos hemos encargado y estamos trabajando muy duro hace muchos años en eso, incluso ya tenemos algunos resultados interesantes, dos quebradas, que hoy día se los presentamos al intendente en la mañana y quedó muy gratamente sorprendido, al punto que nos pidió de inmediato los dos estudios que teníamos de las dos quebradas, una la negra y otra jardines del sur. Ahora, por razones obvias, porque la negra está al lado de nosotros, entonces podíamos, nuestra gente, el centro de estudios territoriales volaba y cuando vuela sobre la universidad toma inmediatamente todos los terrenos que están al lado y tomó para nosotros, para poder trabajar, tomó los terrenos de escondida, donde está escondida y también jardines del sur. Así que por eso que pudimos trabajar, porque esos recursos están ahí en la universidad, al ladito, digamos, y pudimos hacer modelos. Y quedó gratamente sorprendido porque se dio cuenta de la importancia que tiene simular los eventos, cómo van a ocurrir en la realidad. De tal manera que uno mira, ve en un video lo que va a pasar y al ver lo que va a pasar, entonces los ingenieros, los técnicos, los constructores, la gente que tiene que ver en planificación, puede ver exactamente lo que va a pasar y puede tomar medidas. Y ahí se dio cuenta el intendente, dice, es muy fácil solucionar esto, decía. Pero claro, intendente, porque le estoy mostrando lo que va a pasar. Entonces usted se da cuenta por qué va a pasar. Por ejemplo, en Quebradas Jardines del Sur hay un canal que desvía el aluvión, pero al canal hoy en día le colocaron juegos infantiles y se dio cuenta cómo los juegos infantiles que tienen algunos murallones de un metro de alto, de concreto armado. Cómo impacta el aluvión ahí y se va a las casas, que no tenían nada que ver en el cuento. O sea, el canal fue intervenido, un canal que estaba hecho para evacuar el aluvión, fue intervenido por juegos infantiles. Obviamente no había mala intención de nadie, simplemente ignorancia nomás. La gente no sabía y eso lo vio el intendente y dijo, pero si es fácil solucionar. Claro, intendente, porque está mirando, ahora lo está viendo. Entonces, obviamente que nos pidió que hiciéramos el trabajo para las 20 quebradas que quedan, son 22. Así que tenemos una tarea grande con el gobierno actual. Bien. A raíz de estas investigaciones, ¿cuáles son las cosas que hay que implementar para prevenir? Bueno, es una buena pregunta, por cierto. Todo parte lo que he aprendido un poco de los militares es cuando hemos tenido reuniones con ellos de emergencia, ¿cierto? Ellos hablan de teatro de operaciones. Teatro de operaciones para unos militares es simplemente echar en el mapa, ¿cierto? Cómo van a jugar, hacen juegos de guerra, pero ¿dónde lo hacen? Arriba de un mapa. Lo hacen arriba de algo concreto, o sea, están mirando desde arriba un poco lo que van a hacer los juegos. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Cuando uno planifica la mitigación de desastres de este tipo, lo que necesita, lo primero que necesita, lo básico, es el plano de riesgo de inundación, que es el que nosotros representamos al intendente de una manera distinta. Simulado, ¿cierto? Y visto en colores muy vistosos, incluso con la altura del agua en cada parte, qué altura tiene el barro, en fin, cosas como esa. Eso es lo primero. Lo segundo, ya curiosamente escapa incluso a nosotros, porque va a ser trabajo de la gente de emergencia, la gente de ONEMI, ¿cierto? Nosotros somos más técnicos. Nosotros vamos a dibujar el teatro de operaciones. Esto es lo que va a pasar. Intendente, sobre esto todo su equipo tiene que trabajar. Entonces ahora los tipos están mirando lo que va a pasar, están viendo lo que va a pasar. Es el teatro de operaciones. Nosotros le vamos a armar ese teatro de operaciones que se denomina plano de riesgo de inundación de lujano. Bien. ¿Cómo contribuimos con estas técnicas al avance de la prevención? Hablábamos fuera del micrófono que no hay un referente por el cual nos podamos guiar. ¿Seremos nosotros el referente con este tipo de trabajo de avance? Bueno, un poco gestancioso en nuestra parte, pero la verdad sea dicha. Por ejemplo, uno de los software que nosotros desarrollamos hace unos cuatro o cinco años atrás, que lo terminamos de patentar incluso, ese software que permite calcular muy fácilmente el barro que va a pasar por una quebrada, la cantidad de barro, y al momento en que va a pasar eso, ¿cierto? Ese software fue aceptado universalmente por la comunidad científica a través de publicaciones que nosotros llamamos indexadas, que son easy, que son publicaciones de alto nivel donde los pares internacionales se juntan y dicen este software sí es válido, es bueno, sirve. Bueno, ese es el primer camino y que nos ha dado muchas satisfacciones porque hemos recibido muchas llamadas acerca de que lo están implementando, lo quieren implementar en tal parte o lo van a mover en tal parte. Esa es una de las formas en las cuales nosotros hemos contribuido extraordinariamente, yo diría, a mejorar los cálculos para nuestra soya. Y lo hicimos justamente porque no había nada, porque no había nada en el mundo tampoco, porque este fenómeno de zonas áridas, tan áridas, tan extremadamente áridas como la que nosotros tenemos, es casi único. Nuestro desierto es uno de los desiertos más secos del mundo. Fíjese que el Sahara es mucho más húmedo que el nuestro. El Sahara tiene 42 milímetros en algunos lados, 25, 50 milímetros en otros lados y nosotros tenemos 5 milímetros al año como promedio. Así que esto sí que es árid, esto sí que es desierto. Entonces por lo tanto es único. Y lo otro que tenemos es que el desierto fue poblado por las instalaciones industriales, la minería. Entonces hay dos cosas, tenemos un desierto costero con gente y tenemos un desierto interior con trabajadores y eventualmente con poblaciones. Entonces teníamos que desarrollar algo distinto. Y en eso sí yo diría que somos exportadores no tradicionales. Bien. Profesor, me gustaría culminar esta entrevista con alguna recomendación. Porque independientemente si yo vivo a la falda del cerro o no, ante una catástrofe me veo afectada de igual forma, ¿cierto? Lo conversamos. ¿Cómo puedo prevenir? ¿Cómo puedo prepararme para un eventual acontecimiento natural? Bueno, hay dos cosas, yo diría. Yo voy a pensar solamente, no voy a pensar en las cosas que usted tiene que tener, la casa, el agua, ¿cierto? Un motorcito para electricidad, esas cosas. No, porque esas son recomendaciones que hacen las oficinas de emergencia, qué sé yo. Nosotros vamos a ver a la parte técnica. Si uno está en sector de quebrada y nosotros tenemos 22 quebradas. Desde el norte hacia el extremo sur, la última está en Coloso, cerca de Coloso. Entonces tenemos 22 quebradas. Lo que hay que reconocer durante el día, durante los momentos en que uno está con visión diaria, hay que reconocer dónde está la quebrada. Esa es la primera condición. Lo segundo es ojalá la gente pudiese conocer los planos de riesgo a la brevedad. Hay unos planos de riesgo que hizo la ONEMI, en conjunto con Senna Geomin, entiendo, que son muy generales. ¿Por qué son muy generales? Porque fueron rayados así como a lo ancho de una quebrada. Entonces son como, por aquí va a pasar en teoría el agua por el medio, hay dos cuadras para allá y dos cuadras para acá. Lo cual obviamente nosotros vamos a afinar con nuestro trabajo que le hemos presentado al Intendente y con lo que pretendemos hacer a corto plazo. Pero por último, ese sirve. Aún sirve. Entonces la gente, yo diría que tiene que conocer ese plano para estar un poco alejado y preocupado de que tiene que correrse hacia los lados donde en teoría no debería pasar el barro. Así como conocemos las líneas de evacuación del tsunami. Así es, con la diferencia que estos son 22. Entonces, la primera pregunta que uno se hace durante un evento de este tipo, complicadísimo, donde llueva intensamente y donde se produzcan corrientes de barro y eventualmente aluviones, uno no puede atravesar la ciudad. Eso lo tengo absolutamente claro. O sea, nadie que, por favor, que no se olviden nunca que no pueden atravesar la ciudad porque tienen 22 trampas. 22 lugares que pueden, podrían, eventualmente, complicarlo. En 1991, típico, la gente atravesó la avenida Brasil, por ejemplo. No se imaginaron nunca que la quebrada que está arriba de la avenida Brasil, en el batallón logístico donde está el hospital militar hacia arriba, ¿cierto? Esa quebrada produjo una aluvión. Reventó el regimiento, lo pasó por el medio, lo reventó y salió y se llevó vehículos, todas las cosas y la gente intentó atravesar. Obviamente, tuvo muchos problemas. Hubo gente ahí que tuvo muchas dificultades, heridos, no recuerdo si hubo muertos, pero en verdad fue complicado. Entonces, eso no nos puede pasar. Bien. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista de la semana. Gracias a ti. Ok. Bien. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de la entrevista de la semana por las pantallas de One Top 3. Y también nospodemos en un próximo capítulo de la semana. Noticias deffата. Chau. Gracias.